Música Estamos trabajando en conjunto con la Fundación Humedales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en un proceso participativo de la actualización del plan de manejo de la Reserva de Biofera Delta del Paraná. Música La cultura isleña siempre fue una cultura del trabajo, una cultura no de sacrificio, sino de unión con el lugar que lo habita. Nosotros estamos signados por el agua, estamos marcados por el agua, que es la que marca el pulso de inundación y tiene una característica única en el mundo, que es que avanza hacia el Río de la Plata. Es un delta del crecimiento. Música Las reservas de biofera son lugares únicos identificados en cualquier parte de nuestro planeta. Al día de hoy tenemos 738 reservas de biofera a nivel mundial. Argentina tiene 15 reservas de biofera y hoy estamos en la Reserva de Biofera Delta del Paraná. La importancia de esta Reserva de Biofera es que es el único delta que tenemos en Argentina y a la vez es limítrofe con varios países. En este sentido, más allá de conservar este paisaje que es único, también queremos ayudar a la implementación de distintas actividades y métodos de desarrollo que ayuden a la conservación y perpetuidad de este sistema. Música Esta es la primera vez que este plan de manejo es participativo. El plan tiene que capturar todas aquellas cuestiones que la gente indica como cuestiones que son de relevancia para ellos, porque son los que viven en el sitio. Música Entre los valores que se destacaron, justamente es esto, es la tranquilidad del sitio. El silencio, los cielos estrellados, las noches con luciérnagas, el poder apreciar la naturaleza de una manera mucho más plena, de vivir tranquilos en el sitio, de vivir con tranquilidad. Desde la Fundación Humedales Wetlands International apoyamos la creación y revisión de planes de manejo en distintas áreas protegidas del corredor fluvial Paraná-Paraguay, porque sabemos que es importantísimo mantener y fortalecer las áreas protegidas a través de estos procesos que deben ser participativos, escuchando todas las opiniones de los pobladores, de los organismos gubernamentales y de las organizaciones civiles. En el principio se pensaba que la reserva de biósfera nos iba a echar a todos, que el ser humano no podía convivir dentro de la reserva de biósfera. Pasó el tiempo y hoy es prueba de que seguimos viviendo dentro de la reserva, conviviendo con la reserva y manteniendo nuestras labores a diario, sin perjudicar el ambiente. Música Los nenes vienen a la escuela con lanchas, distintos tipos de lancha que recorren los distintos ríos de la zona para poder llegar, porque son muchas las distancias para llegar a la escuela, entonces una sola lancha no podría hacer el recorrido y que puedan cumplir un horario en la escuela para tener los cuatro módulos de clase. Acá lo que es el arte de junco es más sacrificado porque nosotros vamos al Río de la Plata, donde tenemos un buen junco, donde no en todos lados hay junco blando para tejer. Biósfera significa, y reserva, medio ambiente con la gente que vivimos acá, que es un conjunto de todos. Y a su vez que entre todos tengo que cuidar y que el proyecto este de reserva siga funcionando cómo tiene que funcionar y cómo está funcionando. Música Mi oficio es hacer cortinas de junco. Es un trabajo que arrancamos hace poco y que yo espero que me dé una gran salida a la hora. Es un lugar muy tranquilo, de mucha paz. Para mí es el trato que tenemos, digamos, con la naturaleza. Trabajamos, nos aprovechamos de ella, pero también la cuidamos para que nos siga ayudando con el tema de así como trabajo y todo eso. De acá de la isla no me iría jamás. No cambiaría nada por la isla, no. Para mí es lo mejor que hay en la isla. Esa tranquilidad, esa paz que hay. De los problemas no se te hacen tanto, como más tranquilo. Mucho silencio, muy hermoso. El ir es estar cuidando, porque te cuidás, acá cuidás. Yo creo que hay que empezar a mirar lo que tenemos para poder darle valor y tenemos que entender que no nos queda otra que empezar a mirar todo lo que tiene que ver con nuestro medio ambiente. Para nosotros esto es un paraíso, es un lugar ideal para criar hijos, ideal porque juegan con nada. Todas las noches, en realidad, pienso en qué felices somos en vivir en un lugar así. La idea es pasar el resto de nuestras vidas acá. La idea es pasar el resto de nuestras vidas acá. La idea es pasar el resto de nuestras vidas. La idea es pasar el resto de nuestras vidas. La idea es pasar el resto de nuestras vidas.